César, actualmente por cada 100 mil californianos solamente se están detectando 6 casos positivos de COVID-19 y el motivo de esta disminución, dicen, tiene mucho que ver con la vacuna. Hace solo unos meses, California era el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con muchos de sus hospitales a cero capacidad y ambulancias apiñadas frente a los centros de salud. Pero este viernes las cifras muestran un panorama diferente. Tiene 6 casos por 100 mil habitantes, que es lo mejor en todo el país. Pero, ¿por qué se está viendo esta reducción en los casos? Esto se ha logrado por el esfuerzo de todo el Estado, el esfuerzo de toda la gente que se va vacunado, con el esfuerzo que la gente usa máscara y separando de la gente, lavándose las manos. El cambio a nivel estatal se ve reflejado también a nivel local. El supervisor del condado de San Mateo dice que actualmente han inmunizado al 64.7% de sus residentes. Cifras que siguen muy de cerca al condado de Santa Clara, donde al menos el 62% de sus residentes han recibido la primera dosis y han administrado un millón de vacunas para este viernes. Pero la comunidad latina, dicen, sigue siendo una de las que menos se ha vacunado. Puede consultar con un amigo, con un vecino, con su comadre, quienes ya se hayan puesto la vacuna, para hablar un poquito más acerca de la vacuna, los síntomas, qué es lo que usted tiene que hacer. Pero mientras California avanza rápidamente a la reapertura, en otras partes del país, los casos aumentan a un nivel preocupante. Felicitarnos, pero no tenemos que bajar la guardia todavía. La tarea más difícil de vacunación viene ahora porque vienen las personas que no se quieren vacunar. Una de las teorías de por qué los casos están bajando en California se creía era porque también ha bajado el número de las personas que se hacen la prueba. Sin embargo, el experto dice esto no es así. Si fuera de esta manera, no se habría visto la disminución en las hospitalizaciones y muertes que se ha visto en las últimas semanas. Así que el motivo por el que vamos por buen camino es por esos otros factores. Y para seguir así, dice, tenemos que seguir manteniendo esas medidas. En vivo desde San José, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.